Aquí viene, mira, aquí viene Vamos a intentar darle headshot, headshot Vamos, vamos, no Ok Los saluda el Mafia Con un nuevo video En esta ocasión es un video que quería traer Desde hace algunos días para ser específico Pero miren nada más que clase de Headshot hermano comenzando Es un pequeño video que quería traer Y es que hace algunos días atrás anduve Indagando en mi canal, indagando En los videos viejos, perfecto ahí Y me di cuenta de algunos videos Que me quedaron bastante bien, sinceramente O que a mi en lo personal me gustaron bastante Y uno de esos videos, pero miren nada más La clase de prodigio que tenemos por aquí Vamos a intentar darle hermano No, no, me ganó Es que mira, trae prodigio Que sabemos que tiene una vida y media 150 de vida, y aparte trae Artillero, que esa clase tiene más vida Aún, dime tú como lo voy a matar Como lo voy a matar hermano Entonces, estaba diciendo Que estaba viendo algunos de mis videos viejos Y mire un video que se llama Juego de armas, que era básicamente un reto En el cual pues hacía eso Hacer un juego de armas, matar a mi adversario Venir y recoger su arma Exactamente así, ok Entonces vamos a repetirlo Hacer una segunda parte de este video Y pues m aquí, verdad M aquí haciéndolo ahora mismo Practicándolo Voy a matar a mis enemigos Y cada que me haga una kill Perfecto ahí, que me mata Excelentemente bien Voy a recoger su arma, ok Y así sucesivamente Mataré a otro Recogeré su arma Mataré a otro Y recogeré su arma De igual manera, ok Así hasta el infinito Y más allá, ok Vamos a intentar darle por aquí No, se me va Uy, apenitas Ya se me decía que ni siquiera parado Acuchillando lo puede matar Es que tiene muchísima vida Sabemos que pues el prodigio Tiene 150 de vida Y el artillero también Tiene extra de vida Entonces pues básicamente Es invencible, ¿no? Básicamente Vamos a darle Perfecto ahí Tenemos la Bramson Que es una buena arma también Somos boquitos en la partida Y eso está súper genial Porque obviamente pues No tengo lag Como pueden verlo, verdad Mi fluidez es absoluta Perfecto ahí Espaldeándolo de una manera Bastante importante Apenas así puedo matarlo Apenas espaldeándolo La verdad Porque sabemos que obviamente El rastreador cuando espaldea Pues causa más daño, ¿no? Pero apenas así Vamos a intentar darle este Hermano, vamos Y es que yo no soy muy bueno Con escopetas De todas maneras Creo que era para matarlo, ¿eh? Pero yo no soy muy bueno Con escopetas Las escopetas no son lo mío Las escopetas y yo No nos llevamos bien Y ya comenzó con el RPG El desgraciado este Pero dijo Míralo nada más Qué descarado Vamos a darle este sniper Que está por aquí en la cabecita No le di en la cabeza Pero lo maté Que es lo importante Y recogemos la IMPS Si es que no estoy mal Creo que este es el nombre De este sniper Un buen sniper La verdad Que es de mis favoritos Por esa pequeña explosión Cada que haces un Un disparo con él Aunque ustedes saben Que yo no soy El mejor jugador con snipers Ni con snipers Ni con subfusiles Ni con nada Pero Pero con sniper menos Ok Eso es lo que quiero darles a entender Vamos a Dios mío Pero qué reflejos De este sniper La verdad es que es bueno, ¿eh? Se ve que Que el jugador es bueno Soldadito Ahí la llevaste Síguela echando ganas Mi hermano Entonces Pues sí Vamos a ver qué tal nos va Ok Bien Este Vamos Por lo menos de delantera Llevamos bastante bien la partida Son puros jugadores Buenos Al menos de niveles altos Que están en la partida Casi puro 120 O mínimo de nivel 100 para arriba Entonces pues la partida Está un poquito interesante Perfecto ahí Y pues me parece súper bien Que seamos poquitos Porque como les digo Pues yo tengo más fluidez No me va tan lag, ¿verdad? Porque sabemos que cuando me da más lag Es cuando hay muchos jugadores En la partida No se quiere dejar matar al desgraciado Y se me acaban las balas Y esto tarda mucho recargando Vamos Perfecto ahí Ok Ok Vamos por el arma Antes de que Dios La explosión Ahí a todo lo que da Ok Muy bien Y tiran granadas Y tiran granadas hermano Tengo que cuidarme bien la retaguardia Cuidarme ahí la zona nalgal La zona Bueno, zona nalgal básicamente Vamos a darle perfecto ahí Ok Muy bien Porque me van a fundir por todos lados Ese desgraciado Aquí viene Mira, aquí viene Vamos a intentar darle Headshot Headshot Vamos Vamos No Ok Ok Ni siquiera me dejó salir Es que ni siquiera me dejó salir El desgraciado ¿Vieron? Estaba ya prácticamente Con todo Con todos los chicles encima ¿No? Con todas las balas de la LGR Desgraciada Muy bien Vamos corriendo rápidamente por el arma Antes de que me fundan rápidamente Vamos Perfecto Y viene uno por aquí Mafia No Me vuelven a matar No pasa nada Ok No pasa nada Muy bien Entonces Por cierto Que decirles que Ya anuncié en mi video pasado Pero por si no lo vieron completo Ya que lo dije hasta el final Se los digo ahorita Y es que voy a seguir retomando Mi serie de retos Por eso es que también quise hacer este video Para Pues para decírselos Los que aún no lo saben Que voy a retomar mi serie de retos Vamos Perfecto ahí Y ya me estuvieron dejando algunos retos En mi anterior video Sin embargo Si no me dejaste retos En mi anterior video Puedes dejármelo con toda confianza En este video también Ya que los voy a estar tomando en cuenta ¿Verdad? Algunos retos que podrían estar interesantes O que crees que podrían pues Quedar bastante bien Perfecto ahí Mafia Que estás on fire Ahora mismo ¿Qué crees que podrían estar bastante bien? Pues puedes dejármelos aquí mismo En el área Mira mira Desgraciado Perfecto Y me mata Y me mata con impacto Que puerco mi hermano De verdad De verdad Y es que esa es la única manera De poder matarlo Dándole en la cabeza Con un headshot Porque de otra manera Es súper difícil A los prodigios hermano Tienes que darle un headshot Para poder matarlo Tienes que darles en la cabeza Mira Headshot Headshot Perfecto ahí Ok Así pero Pero al prodigio No Al sniper no Al prodigio Ok Entonces Esa es la manera De poder matarlos Porque de otra manera Es súper difícil Tienes que matarlos Con un disparo en la cabeza Porque si no Te va a ser complicadísimo Mira mira Hermano Hermano Un versus Versus de sniper Ok Versus de sniper Vamos Vamos Ustedes que creen Que le gano O que me gana Hagan sus apuestas Perfecto Ok No sé ni como le di Porque ustedes saben Que yo soy re malo Con el sniper Pero Pero le di Creo que ni siquiera le di Creo que lo maté Con la explosión Más que nada No tanto con el disparo Pero vamos Vamos a ver si sigo teniendo suerte Y le puedo dar a uno De estos dos Que están por aquí A ver si se asoma Y me cuchilla Claro que si hermano Claro que si Soldadito ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Yo no te enseñe a hacer esto Soldadito La verdad es que Yo no te enseñe Estas mañas Estas mañas Mafia Perfecto En la cabeza Desgraciado Lo tienes bien merecido Para ti también tengo Porque estoy on fire Ahora mismo Vieron Es que apenas así puedo matar A los prodigio En la cabeza Tienes que darles en la cabeza Ese consejo te doy Porque tu tío de mafia soy Ok Así mismo Ok Y mira Por querer darle headshot A ese también Ni siquiera le di ni un disparo Pero no pasa nada Por aquí está Vamos a sorprenderlo Si es que no me sorprende a mí Moverte para los lados Siempre cuando estés Enfrente de un sniper Porque Y más de este tipo de sniper Porque de un disparo Te matan Entonces A toda costa Tienes que evitar Que te apunte Que te ve Y la mejor manera Y la mejor manera Es moviéndote para los lados Porque obviamente Pues ellos tienen la mira Y es más difícil Que te atinen ¿Verdad? Terminamos la partida Y la terminamos Con la victoria Ese desgraciado Prodigio Artillero Quedó en segundo Pero no pasa nada Me fue bastante bien Sinceramente Bajé por cierto A oro No se les había dicho Acabo de bajar ahorita Porque me estuve saliendo De muchas partidas Llenas de LGR Porque obviamente Quería grabar Y no quería grabar Lleno de LGR Entonces decidí salirme De algunas partidas Y eso me hizo bajar a oro Pero no pasa nada Que en unas cuantas partidas Volvemos a subir a platino Así que No se preocupen ¿Ok? Entonces Yo me despido No sin antes Hacerte la pregunta del día La cual sería Quiero preguntarles A ustedes ¿Qué les parece mejor? Si es que Les gustaría Que siguiera haciendo videos Así como este Cortos De solamente Una partida O si les gusta más Que siga haciendo videos Largos De bueno No tan largos Pero mínimo Dos partidas Ya que pues A algunos se les puede hacer Cansado de ver Dos partidas seguidas Aunque hay quienes Se les hace muy poco Una Entonces me gustaría Que me dejaron su opinión Aquí mismo En el área de comentarios Entonces Bien Si el video te gustó Te voy a encargar Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que esto nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!